y ahora el rato sin subirle el vídeo porque no tener el computador arreglado para seguirle subiendo contenido en el segundo canal en la captura en mi casa pero bueno te voy a decir gente los de este canal suscríbanse en el secundario que tengo gente como le escucharon quiero que se suscriban a este canal y revienten el botón de suscribirse y denle like a este vídeo mi gente y bueno vayan a este canal y suscríbanse para crecer más y gente y subele más contenido adiós